A esta mujer me interesó, tú tienes ahora un beso a quien te besaba Y de pesar que en tu casa no quiere te abrazar, te será morir Y de pensar que te ama, llorando en la fama, yo pude dormir Saludos Pablo García de la Tercera, saludos A la solía no estaba, de todo el vino me quedo a hacer Y después por la manía, y después por la manía A la solía no estaba, de todo el vino me quedo a hacer Y después por la manía, y después por la manía A la solía no estaba, de todo el vino me quedo a hacer El saludo para toda la raza de la Tercera, de parte de compadre Quique Saludos Nikke Bueno y ya está compadre, te llamo con Manili Y ahora estamos con más de viaje musical en esta noche El agradecimiento infinito, el gran compadre Hipólito Y todas sus familias y felicidades Alejandra Gracias Pollo por la invitación Y vamos a enviarles el siguiente El saludo musical para todos ustedes Más del carrusel de éxitos Filiberto Rubio, el caballero de la música norteña El saludo musical encendida Ni tu amigo, ni tu amante Saludos para la raza Les ha pasado el saludo ¡Arriba todos todos! ¡Oigan! A la raza verás que te contaré el saludo El reloj de Margarazé El reloj de Margarazé Les pareciso hablar a los seres Yo a mi rival ya invité A esta ciudad te pensé Y decirte de una vez Por mi parte quedarte Con tu trigo de placer Y de una vez que te quedarte 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 Y tu perro y tu hombre El amor cuando es amor Se le tira tanto y se enreja En el mar tus errores Saludos para el abrazo de Villa Quinto Para el abrazo del Peñazo, saludos de Rilares Para todo Moreno, saludos de Rilares Y tu amigo, y tu amante Saludos para conmigo en el tubo Saludos Y vamos a cantar más, todos, todos, todos canciones Ni tu amiga, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor Se le tira tanto y se entrega En el mar tus errores Ahí les entregamos el querido saludo para todos ustedes, amigos De los temas, de los temas con sentido Ni tu amigo, ni tu amante Para toda la raza de Tabasopo La raza, la raza, la raza de Chuyillas El saludo de Cordial para Cuquito Para los amigos de Villa Arista San Luis Potosí el saludo Vamos a enviarles rápidamente la siguiente melodía Con cariño Y Limento Rubio, el caballero de la música norteña Se las envía para toda la raza también Para todos los enamorados Se las enviamos Porque ustedes la pidieron de nueva cuenta Y Limento Rubio, el caballero de la música norteña Se llama Por si no vos sabías Por si no vos sabías De las puertas en tu vida Una necesidad De todo lo que me gusta Que me haces indispensable El que está en amanecer De una larga vida sola Que esperamos encontrar Cuando tú sabías De un lugar que me invitan De silencio a los costos De una masa de boca Que me ha podido escuchar Por si no vos sabías Que no olvides tus escenarios Que yo soy en tu vida Lo que has estado en el rato Por si no nos sabías Yo te estaba esperando Yo te estaba esperando Yo no sentía ahora Sin ti ya te encontraste Por si no lo sabías Nada me estás esperando Por si no lo sabías De ti Estoy enamorado Por si no lo sabías De las puertas en tu vida De una necesidad De todo lo que me gusta Yo te estaba esperando No me estoy esperando Música Por si no lo sabía, yo te estaba esperando Mi paciente y ahora, se te ian de encontrar Por si no lo sabía, cada vez más te esperas Por si no lo sabía de ti, me soy enamorado Por si no lo sabía de ti, me soy enamorado Para de carrillas, el compadre René nos va a acompañar en el acordeón Un aplauso, chico, que se oiga, un aplauso A ver qué tal sale, compadre, suelte el agonismo Y vámonos hasta Pueblo Nuevo Y de ahí a la huerta Pero nos quedamos en Terramadero con Luis Potomí Un saludo A los Tobales y los Rodríguez de Terramadero con Luis Potomí A los Tobales y los Rodríguez de Terramadero con Luis Potomí Un saludo para los de González Un saludo, amigos Arriba los de González Queridos amigos, queridos amigos, el abra de su bien Un finito en el nombre de los mayones y compañeros Por acá en el bajo sexto, José Cinto Villanreal El Juventud El Juventud El Juventud El Juventud El Juventud Y en la batería El orgullo de García Rodolio y los padres y amigos de todos ustedes Julián García El Pico Zapateña y el abuelito Zapateña y el nuevo banquero, saludos y por acá en el bajo eléctrico directamente en el polvoril García y el nuevo integrante de la cordión el dedo de los cariños y los padres Sergio Dostito con usted con la cumbia y los dios y los padres a los barrios y la joven y en las bebidas en el agentes los flores buenos flores son malos buenos flores saludos 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 ¡Los flores! ¡Los flores! ¡Rasca el equipo! ¡Rasca! Y así de rasca el chambaquito de María Vélez. A los dos trabajitos del saludo guardial. A los dos trabajos. ¡Pare los profesores, para el doctor Espanyol! ¡Para el Wismos! ¡Para todos los mejores amigos que nos encontramos aquí! ¡Para el nuevo amigo Adriano Alcantal, en Salud de la Guardia! ¡Rasca el equipo de tu compañero! ¡Saludos! ¡Para los modelos del swing! ¡Habiendo los compañeros! Eso Para el partido así Cierro, bro Quienes a la televisación del rango de Juego Cierro Cierro, déjate, déjate ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, 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 uf! El aplauso, el aplauso a los jóvenes de la producción invitado especial en esta noche y todos, todos los niños ¡Vamos! 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 ¡Arriba la llora San Luis Porosí! El raso de los flores y los de la tercera salud, vayan, vayan. El raso de los flores y los de la tercera salud, vayan. El raso de los flores y los de la tercera salud, vayan. Los de la tercera salud, vayan.